Pero vamos, aparte de modernidad, que ahora hablaremos todo lo que queramos, mi familia está en el Duero más o menos desde el año 1145 o 1200, por ahí. Mi familia lleva haciendo vino y cultivando viñedo pues toda la vida, toda la vida digo de los últimos 800 años. Y Matarromera la constituyo yo en el año 1988 con un concepto totalmente distinto. Lo que había entonces eran bodegas metidas en la tierra, normalmente sin marca, vinos con tintos con poca crianza y sin embargo en la zona había ya una gran trayectoria y sobre todo una gran demostración de una potencial de hacer vinos de calidad y de guardia extraordinarios. Sobre todo porque había una bodega, y hay, que ha sido señera en España, que se llama Vega Sicilia, que está en este pueblo, en el pueblo exactamente de Valbuena. Y ahí pues es donde tenemos nosotros la familia, donde tenemos los viñedos, las tierras, y donde se constituyó Matarromera. Después de 140 años o 150 años surge una bodega con esa concepción de crear por sí misma, de partiendo de una zona extraordinaria en el terreno y en la viña, una zona complicada, una zona difícil, una zona en la que hay un gran riesgo de heladas, suele helar muy frecuentemente en los meses de abril y mayo. Ahora, por ejemplo, este año estamos con un peligro total de helada, porque ahora está empezando a hacer calor, está brotando las viñas, y es posible que tengamos una helada, ojalá no, pero hay mucha probabilidad de que antes del 20-25 de mayo haya una helada de menos uno o menos dos grados que pueda cortar o que pueda dejar sin muchas de las yemas la viña. Eso lo que redunda al final es en calidad, que al final siempre estamos teniendo un nivel de reducción de cantidad, con un máximo de calidad, y luego, sin embargo, es un terreno que en verano hace mucho calor y da lugar a una buena maduración, con poca cantidad y a unos vinos excelentes. Por lo tanto, las condiciones edafoclimáticas del entorno ya son de por sí extraordinarias. Comparadas con otras zonas, pues zonas de Madrid hacia abajo son totalmente diferentes, tienen mucho menor riesgo de helada. Aquí tenemos un cambio de temperaturas de noche a día extraordinario, que da lugar a uvas de gran intensidad, de gran fortaleza, de unos ollejos muy estructurados, muy fuertes, que al final son con mayor contenido en taninos, en polifenoles, etc. También pasa esto en la Tempranillo, que es la variedad reina, allí llamada Tinto Fino, y también pasa en la Verdejo, que es la reina de la uva blanca, asentada y acomodada en la zona de Rueda. Nosotros, por tradición, hemos estado presentes siempre en la zona de denominación de origen Rivaduro, con tres bodegas, Matarromera, Emina y Rento. Y en la zona de Cigales, donde también fue mi abuelo, donde está la zona de Cigales, denominación de origen Cigales. Una zona extraordinaria, menos conocida, el público la conoce menos, pero con un potencial y con una calidad extraordinaria. Y luego, también estamos con la denominación de origen Rueda, con la bodega de Peña y el Campo, y la denominación de origen Toro. Estamos con unos vinos de Toro, en la zona de Valdefinjas, donde hay también otra bodega, Numantia Termantia, es bastante conocida, porque la compró recientemente el grupo Louis Vuitton Moëtchandón, y Cian la compramos nosotros, la compró el grupo Matarromera, un poquito antes. Es una zona interesantísima, de vinos tintos, de más todavía abstracto, más fuerza, más color, que con una adecuada crianza, pues da lugar a unos vinos de calidad. Ese es nuestro ámbito de actuación, esa es nuestra tradición, esa es nuestra historia, y esa historia se vierte a una gran modernidad. Primero, es el grupo líder en cuanto a posición y número de bodegas y calidad conjunta de los vinos en Castilla y León, y en España también. Y luego, en segundo lugar, porque hemos, contando con toda la tradición, con toda la historia, con una tierra fantástica, apostado por la tecnología, por la calidad, por la enología, nosotros estamos trabajando nueve enólogos en el grupo, yo coordino a todos ellos, hay otro enólogo coordinador, otro enólogo francés, y uno o dos, depende de cada bodega, llevando cada una de las bodegas. Por tanto, tenemos un elenco desde vinos blancos de rueda, Sauvignon también, Verdejo, tenemos unos muy especiales, que son los Chardonnay, más occidental de Europa, en el Valle del Duero, y tenemos también el Jebustramine, también más occidental de Europa, en pequeñas cantidades, pero unos resultados extraordinarios, hoy no los tenemos aquí, pero encantados, y estamos emplazados, de si alguien los quiere catar, o quiere trabajar, o escribir sobre ello, poderse los hacer llegar, en cualquier momento, ¿no? Porque son muy, muy peculiares, pero, desde estos vinos blancos, pasando por los rosados, cigales es muy especialmente, orientada a vinos rosados, tradicionalmente, hacia unos vinos rosados, o claretes, que llamábamos en la zona, porque hay bastante mezcla, de variedades blancas y tintas, entonces hacemos un rosado muy especial, que es un rosado, a base de la variedad Verdejo, en 10 o 15%, y de la Temprarillo, o Tinto Fino, y luego todos los vinos de guarda, nuestra gran especialidad, son vinos de crianza, vinos de reserva, que se hacen, tanto en Cigales, como en las tres bodegas, de Ribera Duero, a Tarromera, Emina, y Rento, como en Toro, luego también hacemos champán, o champán entre comillas, es espumoso, bueno, lo llamo champán, porque lo hacemos con chardonnay, como somos los únicos, que he dicho antes, que tenemos chardonnay, podemos hacer, un tipo champán, realmente champán, y un tipo porto, también vino porto fortificado, el único tipo porto, de la zona del Duero, español, ese es un poco el elenco, de variedades, y luego nuestra línea de investigación, y de mejora de los vinos, nos ha llevado a conocer, y a manejar prácticas, que se utilizan fuera, en el exterior, en los Estados Unidos, en los países del Nuevo Mundo, para la deconstrucción, o desalcoholización, de los vinos, una práctica muy utilizada, muchos de los grandes vinos, muy valorados, por muchos gurús, americanos, han sido acondicionados, o ajustados, como se dice, su nivel de alcohol, nosotros, nosotros lo utilizamos, para que, en eminas, hiciese la aprobación, de la práctica en Europa, Europa es más tradicional, es más conservador, y hubo que hacer, toda una serie, de actividades, para probar, la práctica enológica, de la desalcoholización, y después, seguimos trabajando, con ella, hasta conseguir vinos, de menos de un grado, los vinos, eminasin, y de cero, cero grados, y cero alcohol, y cero calorías, los vinos, emina, cero, y también, con la marca Melior, cero, ese es un poco, así, el panorama, muy, muy rápidamente, porque, yo creo que, que la hora que es, está invitando a catar, muy rápidamente, los vinos, son al final, los que, los que, muestran, todo lo que estamos hablando, nosotros tenemos, 415 hectáreas de viñedo, repartidas en todo el Duero, nuestro ámbito de actuación, es desde, el pueblo de Valbuena, hasta el pueblo de Valdefinjas, estamos en 22, pueblecitos pequeños, y, y tenemos, pues ese elenco de variedades, también tenemos aceite de oliva, 80 hectáreas, de un aceite de oliva, muy, muy particular, cultivado en zona fría, muy intenso, pero, ya con el sistema moderno, en espaldera, y, con todo el ecológico, por cierto, Cian, toda nuestra bodega Cian, está, incluida en los vinos ecológicos, también Rento, y parte de la bodega de Blancos, ¿eh? Entonces, estamos apostando por esa línea, y, y, por un poco, por lo del, por la sostenibilidad, precisamente, y el cuidado de la tierra y de la viña, en este terreno somos, pues, líderes, aparte de las 62 hectáreas de Cian, en ecológico, tenemos, eh, otras dos, eh, más en Ribera Duero, 80 hectáreas de, de olivo, y en Minas, el primer proyecto integrado de desarrollo, sostenible, de una bodega en el mundo, o sea, se produce más energía que la cosa consume, todo se recicla, y se aprovecha, eh, pues, desde, desde el vino, obviamente, el aguardiente, tenemos la única destilería, lo ha dicho Remy, de toda la Ribera Duero, y luego, después de destilado, hacemos la extracción de polifenoles, que da lugar a una línea, recientemente establecida en el mercado, que son los cosméticos, a base de, eh, los polifenoles de la uva, con la marca Sdor, que se comercializan, únicamente en farmacias, únicamente en farmacias, y en la parafarmacia de Alcórdigles, son no buenos, son extraordinariamente buenos. El vino que tiene el vino, que alegra la pena mía, que alegra la pena mía, el vino que tiene el vino, que alegra la pena mía, el vino que tiene el vino, que alegra la pena mía, que alegra la pena mía, el agave de los vinos, que ha repuerto la alegría, que la llave por los hilos, también fuerza la alegría. Vamos a beber una y otra vez, lleva la guerra, y luego después, a cantar y a bailar. Toma una copa conmigo, que a brincar en el cielo, que a brincar en el cielo, toma una copa conmigo, que a brincar en el cielo. toma una copa conmigo, que a brincar en el cielo, que a brincar en el cielo, todo viene vivo y mi amigo sincero. Cuando viene mi hoy, mi amigo sincero Vamos a beber una y otra vez, que van a dejar Y luego después a casa y a bailar